Hola a todos. Bienvenidos, bienvenidas. Damos inicio a nuestro festejar. ¡Qué emoción! Llegamos al momento esperado. Bienvenidos, bienvenidos a todos y a todas. Chicos de las JAR, de todas las demarcaciones de nuestra provincia de San Nicolás de Tolentino, bienvenidos para celebrar los 400 años de nuestra provincia. Damos inicio. Buenas noches, Europa. Buenos días y buenas tardes a Latinoamérica. Como ha dicho Fray Fabián, si estamos aquí es porque celebramos 400 años de historia. Con la celebración no pretendemos repetir el pasado, sino más bien hacer presente aquello que sucedió y mostrar lo que deseamos con todos nuestros corazones que se cumplan en el futuro. En la vida de la fe, celebrar un aniversario es agradecer a Dios, dejarse admirar por su obra en los que nos precedieron y recuperar la actitud de escucha y disponibilidad para responder a su llamada. Así, hoy queremos agradecer a Dios recordando a tres Agustinos Recoletos que entregaron su vida por Cristo y su misión. Y también agradecerle por el don de tres religiosos que hoy nos compartirán parte de su experiencia como cristianos y como Agustinos Recoletos. Así, le paso el relevo a mi amiga Elena. Muchas gracias Alberto. Para empezar, vamos a presentar nuestro primer Agustino Recoleto, que es muy emblemático para nuestra provincia y es un joven Agustino Recoleto del pasado, cuyo nombre es Venancio Martínez y se trata de un misionero Recoleto en China. Y para saber más sobre este joven Agustino, vamos a ver un vídeo sobre un poco de su vida que hemos organizado nosotros. Venancio, nación Mélida, Navarra, España. El 31 de marzo de 1911. Era de cuerpo enfermizo, pero de espíritu fuerte. Como si Dios se lo hubiera quitado del primero por añadírselo al segundo. Deporte digno y atrayente. Era afable y bondadoso. De carácter dulce, que atraía y ganaba las simpatías de quienes le trataban. En 1935, a los 24 años de edad, llega la misión de Kuite, Changxiu hoy en día. Venancio, como los demás misioneros, vestirá la toga china con cuello romano en vez del hábito religioso. Otro de los signos característicos de los misioneros de China era dejarse la barba al estilo chino. No se concebía en China un hombre de pro sin una hermosa barba. Era emblema de edad madura, inspiraba confianza y estima. La guerra chino-japonesa y la invasión de Japón vinieron a marcar este nuevo periodo que ponía fin a la época de tranquilidad y de trabajo misional fructífero que gozaba la misión. No solo los misioneros y religiosas se quedaron sin nada, sino también muchos de los cristianos y un gran número de paganos que se habían refugiado allí llevando todo su dinero y todo su asguardo. Pero para el padre Venancio no existían las dificultades, pues ante ellas se agrandaba. Con su infatigable y entusiasta carácter no escatimó esfuerzos y con su constancia y decisión comenzó a escribir cartas pidiendo limosna a infinidad de personas conocidas y desconocidas, teniendo incluso el atrevimiento de escribir al mismísimo Henry Ford, el multimillonario norteamericano. Fue un titán de la caridad, repartía aún su propia ropa a los más necesitados y frecuentemente interrumpía su camino para entrar en las casas de los enfermos graves y bautizarlos. Pero muy joven enfermó y poco descansaba en su grave enfermedad, se decía a sí mismo. Debo aprovechar el poco tiempo que me queda para amar a Jesús, pues bastante poco lo he amado en mi vida. Consideraba que los frutos espirituales de la misión se debían a la bendición de la Virgen. Decía, la Virgen lo ha hecho todo y la Virgen hará todo lo que aún queda por hacer. Finalmente murió a los 33 años de edad. Y bien, a continuación vamos a conocer a nuestro primer invitado, que podemos decir que se trata de un fraile con una personalidad y apariencia un tanto difuminada. Pero en realidad es todo lo contrario. Están abiertos a los signos de hoy y a la globalización de nuestra sociedad que encaja perfectamente en ella. Fra Gerardo Cortés es un joven mexicano que tiene una característica particular y es que engloba en su físico rasgos de muchos países del mundo. Ya que ecuatorianos, peruanos o incluso filipinos lo han llegado a confundir con uno de los suyos. Un gran allegado lo describe como un buen guadalupano y conocedor de la cultura, gastronomía y costumbre de las tierras aztecas. Aunque algo se le está olvidando, pues lleva desde 2003 en Europa. Este amigo suyo también nos indica que Fra Gerardo posee una capacidad de retener en su memoria muy grande, sobre todo aspectos de lenguaje y cinematográfico. Por lo que un día le dijeron, tú eres muy bueno para los idiomas. Y así fue como lo encauzaron hacia el inglés y actualmente se encuentra en Londres. La comunidad latina y española saben de su dedicación y entrega al ministerio sacerdotal, pero también al quehacer como comunidad recoleta. El hábito religioso es parte de su identidad, como podéis comprobar. Y las Londres nacieron y crecen con su mimada atención. Y para más detalles pueden preguntar de sus andanzas por Cracovia, en Polonia, en la Jornada Mundial de la Juventud. Y por último, en lo profundo e importante de su personalidad, tiene lo suyo y específico. Es un religioso recoleto hijo y amante de la obediencia. Pídele algo que ya lo tendrás conseguido. Es un artista además en los quehaceres domésticos, por ejemplo, usa el taladro a la perfección. Los tecnológicos, como por ejemplo están funcionando las transmisiones y redes durante esta pandemia. Y también, y lo más importante, humanos. Sabe escuchar y escucha muy bien. Pues hasta si te dejas una palabra o pones de más, se va a dar cuenta seguro. Y sin más dilación, buenas noches, Fray Gerardo. Muy buenas noches. Buenas noches tengan todos ustedes. Bueno, buenas tardes o buenos días los que están visitando el de Ultramar. Me halaga bastante esta introducción. Casi hasta ya puedo decir que me puedo morir. Ya tengo la biografía hecha. Y cualquiera pensaría que somos gente divina. Pero hacemos lo que podemos con el favor de Dios. Pues sí. Tenemos una pregunta para ti. Y es que desde que has formado parte de la comunidad Agustino Recoleta en Londres, que ya hace ocho años, has compartido tu vida con Fray Carlos Abajos. ¿Qué significa para ti, Fray Carlos Abajos, tu hermano de comunidad? Bueno, en realidad, para mí ha significado un gran apoyo y un gran soporte, una fuente de enseñanza muy grande. Sobre todo en estos sitios en los cuales pues estás inmerso en una sociedad y en una fuente de oportunidades y de libertades o de libertinajes que te pueden perder. Y Fray Carlos ha sido para mí como un poco esa ancla para que no se me olvide que aun cuando tenemos bastante trabajo, gracias a Dios, en la dimensión pastoral, también debemos recuperar y mantener ardiente la llama de la vida religiosa, de lo recoleto. Entonces, pues, teniendo en cuenta que compartimos el mismo ministerio, yo le digo que él es el capitán y yo el soldado raso, intentamos hacer comunidad. No solamente en la comunidad que tenemos, en la capellanía, sino con los otros religiosos. Y es gratificante cuando te encuentras a alguien con el cual puedes adaptarte, puedes congeniar y encajas, quizá no a la perfección porque cada uno es distinto, pero tienes un espejo en el cual te puedes reflejar, tanto lo positivo como lo negativo, tanto lo que aún te hace falta como lo que a veces tú consideras que no tienes, pero allí está y que lo puedes compartir con todos. Pues me alegro mucho de que cuente con esa persona especial y a continuación, para terminar su introducción, vamos a hacer una dinámica que consiste en que yo le digo 10 palabras y por cada una me tiene que decir algo, una palabra que les recuerde a la que yo le he dicho. Ok, sí, entiendo, espero que después no me vayan a psicologizar, pero... No, no, empezamos por la primera, la serie favorita de Netflix. Yo no veo Netflix, no tengo cuenta de Netflix. Y de todas formas, si me dices una serie, por ejemplo, ahora se me ocurren DX Files. Expediente X. Ah, vale. La comunidad. Familia. Una canción. Para ser santo de Geset. Lasjar. Aventura. Un miedo. Salir en público. Cristo. Todo. ¿Qué nunca harías? Mira, me lo pones difícil porque no me conozco del todo y me estoy conociendo. Y sé que puedo ser capaz de muchas cosas, tanto buenas como malas. No podría decir que no podría ser porque conozco que soy débil, que me falta mucho por crecer y que a veces me olvido de que Cristo está conmigo. Londres. Casa. Tu libro favorito de la Biblia. Job. Y por último, ¿qué te enfada? Que me enfada el padre Carlos. No, es que está aquí conmigo. Yo me enfada, pues yo mismo. ¿Por qué? Pues porque a veces me considero que soy mi propio enemigo, mi propio límite. Y a veces no me permito crecer. Lo entiendo. Y muchas gracias, Fray Gerardo. Pues muy gracias a ustedes por haberme invitado y darme esta sorpresa que no me esperaba. Y si me permiten ahora un aviso, Har, que de esta semana, como hemos dicho, comienza el festejar y del lunes 14 al viernes 18 vamos a estar realizando retojar durante toda la semana, por si alguien está interesado en apuntarse. Y ahora le paso la palabra otra vez a mi amigo Alberto. Muchas gracias, Elena. Pues bien, comenzamos esta segunda parte con la presentación de una Agustina Recoleta que fue muy emblemática para nuestra provincia. Hablamos de Simi Cohen. Simi Cohen Levy nació el 4 de abril del 1801. Su padre fue Jacob Cohen, rabino, y su madre Esther Levy. Al quedar huérfana de madre, su padre Jacob intentó que Simi no se mezclara con cristianos con el fin de que no tuviese experiencias ni cercanía con otras religiones. Pero no logró su objetivo. Y ahora damos paso a un video que sintetiza la biografía de Simi. Por ejemplo, una judía de nacimiento. Ella tenía una nana cristiana a la cual amaba mucho. Conocía el cristianismo y deseó también ser católica. Pero había un problema. Su padre, rabino, no le calla bien los cristianos. Simi, muy triste, deja a su padre y su hermano pequeños, solo con 16 años, con ganas de ser cristiano. Pero su padre, muy rabioso, le buscaba en todos los sitios. Y ella pagaba triste por las calles, hasta que toca a las puertas del convento de las monjas Agustina Recoleta de Medina Sidonia, en Adolescía, España. Y pasa a se llamar Sor Simi o Sor Amor de Dios. Sor Simi sufría mucha discriminación y bullying por parte de sus hermanas de comunidad por ser judía. Pero ella tenía una relación muy profunda con Cristo y una gran amistad. Por eso, ella logra conciliar la paz entre las personas y los pueblos vecinos. Simi tenía un gran corazón y en tiempos difíciles buscaba ayudar y dar comida incluso a los que no tenía. Ella también perdonó a los soldados que quería quitar su casa. Ella era Simi Cuen Agustina Recoleta. Muy bien. De Simi, su comunidad religiosa ha conservado su memoria y fama de santidad a través de las hermanas mayores, algunas de las cuales fueron novicias de Sor Inés del Corazón de María. Y ahora sí, tras este flashback al pasado, recurrimos a un personaje del presente. A nuestra primera invitada la podríamos describir como la soprano de las Agustinas Recoletas de Chiclana. Sor Raquel Segura Hernández es una hermana Agustina Recoleta, la decimoprimera de una familia natural de Ciudad de México. Ingresó a la tierna edad de 24 años de edad en la Orden Agustino Recoleto y en la actualidad se encuentra viviendo en el convento de nuestro padre Jesús Nazareno en Chiclana de la Frontera. Esta hermana es muy conocida y querida por todos nuestros paisanos, por su gran carisma y su sentido del humor. Amante de la conducción, ella nos indica que Dios la llamó a su servicio a través de sus furgonetas, mientras que transportaban a unas monjas de la Orden de las Carmelitas Descartas, ya que sí, ella amaba conducir, pero sobre todo conducir para los demás. Es la persona ideal para preguntarle cualquier cosa y que ella te responda con total sinceridad, aunque no te extrañes que a veces huyas de donde estás porque no quiere darte su opinión, ya que puede que no te guste, pero ella siempre te va a decir la verdad. Buenas noches, Sor Raquel. Buenas noches. Primero que nada, muchísimas gracias por compartir su tiempo con nosotros y lo primero que tengo que hacerte es una pregunta un poquito personal. Con mucho gusto, sí, en lo que buenamente se pueda, ya sabes lo que dije. La cuestión es la siguiente. ¿Nunca has sentido la necesidad de salir de la clausura del convento? Necesidad material, pues sí, porque he ido al dentista, he ido al médico, pero así espiritualmente, no, al contrario, para mí es mi ambiente. Si me salgo de aquí, se lo dije a una señora, si me salgo de aquí es como un pescado, me moriría. No siento un apego, sino una necesidad, sí, pero bonita, en alegría, en unión con Dios, no por otra cosa, no por comodidad, digamos. Eso es. Muy bien. Y ahora, a continuación, vamos a seguir la misma dinámica que ha hecho hace unos minutos Elena con sus invitados, y es que te voy a decir una lista de diez palabras, ¿vale? Y espontáneamente necesito que me digan lo que se te viene a la mente cuando escuchas estas palabras, ¿ok? Muy bien. San Agustín. Uy, lo amo con locura. Me identifico en muchas cosas con él. Santuario de la Chama. De la Chalma, perdón. Ah, pues es un santuario muy importante y está cerca de donde nacieron mis abuelos paternos. Es Agustino. Esta nos gusta mucho a todos los chiclaneros. Tortas de almendras. Uy, buenísimas. A mí nada, me dan una día de mi santo. Dieciséis de julio. Pues es, bueno, día del Carmen y también cuando entré al convento. Patinaje. Uy, pues me gusta mucho, pero por poco me doy un tortazo, porque alguna vez lo he intentado. Madre Antonia. Ay, ay, mi debilidad. Oración. Oye, pues no sé, lo más, pues algo esencial para comunicarme con el Señor. Comunidad. También la amo mucho, la amo mucho. Trailes. Uy, los quiero mucho y me gustan mucho cuando se ponen el hábito. Y por último, familia. Familia, pues para mí es algo muy importante y una gracia y una bendición por la familia que me dio el Señor donde he nacido y por la familia que tengo ahora, que es la Agustina Recoleta, que está por todas partes del mundo. Vale, pues muchísimas gracias, hermana. Y ahora damos paso a nuestro compañero Nacho. Muchas gracias, Alberto. El siguiente Agustino Recoleta emblemático que vamos a conocer es el monseñor Alfonso Gallegos. Fue un Agustino Recoleta que ejerció el servicio de autoridad. Ahora vamos a ver un pequeño vídeo donde sabremos un poquillo más de él. Gracias. 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 Venerable Monseñor Alfonso Gallegos. Monseñor Alfonso Gallegos fue un obispo Agustino Recoleto que es reconocido por su extraordinaria dedicación a las necesidades de los hispanos y de los pobres. El obispo Agustino Recoleto ejerció su ministerio pastoral con alegría y esperanza entre los más necesitados en el estado de California. Trabajando especialmente para los inmigrantes, ancianos y jóvenes, dedicando mucho tiempo a la formación de estos últimos. Alfonso Gallegos. Alfonso Gallegos nació en Alburquerque, Nuevo México, el 2 de febrero de 1931. El 2 de septiembre de 1950, Alfonso entró al noviciado de la Orden de Agustino Recoletos en el Seminario de la Misión de San Agustín en Kansas City y recibió el hábito negro de la Orden. Reflexionando sobre su vocación, Alfonso escribió una nota sobre la razón por la que se unió a los Agustinos Recoletos. Es así que el aspirante a la vida religiosa elige una orden, no por su riqueza ni por su popularidad, sino por aquellas cualidades que le permitan cumplir sus deseos. Y es por ello que me convertí en un Agustino Recoleto. En ese mismo año, el 24 de agosto, el Papa Juan Pablo II lo nombró Obispo Auxiliar de la Diócesis Católica de Sacramento y Obispo Titular de Zazave. La consagración episcopal tuvo lugar el 4 de noviembre de 1981 en la Catedral de Sacramento, presidida por Monseñor Francis Queen. Siendo obispo, estaba siempre en el camino, pasando su tiempo para los feligreses latinoamericanos. Les visitaba y dormía con ellos en el campo de trabajo. Les defendía delante de los legisladores civiles. Durante los fines de semana, pasaba muchas horas de la noche con los jóvenes en los parques, haciéndose amigo de ellos, animándoles a dejar las drogas y actividades criminales, invitándoles a la misa, a volver a la escuela y a hacer esfuerzo para construir un mejor futuro. Ellos le hacían caso porque vieron en él un padre que se interesaba en ellos y les escuchaba. Bendecía los coches de los lowriders y se montaba con ellos. Defendía el derecho de los innatos participando en las manifestaciones contra el aborto. Todo el mundo tenía un lugar en su agenda. Los pobres, enfermos, personas mayores y los presos, a pesar de su religión, cultura o color. Monseñor Alfonso Gallegos murió el 6 de octubre de 1991 en un accidente vehicular mientras volvía a casa después de haber administrado el sacramento de confirmación a los 70 hispanos católicos en la parroquia de Gridley, California. Terminó así una vida de servicio y amor a Dios, encontrando en los más sencillos y necesitados, siempre llevando alegría a los demás. Fue enterrado en el St. Mary Catholic Cemetery el 10 de octubre. Su trabajo dejó huellas ejemplares de amor y fama de santidad siempre creciente. El 4 de diciembre de 2005, 14 años después de su muerte, se abrió el proceso diocesano para la causa de canonización de Monseñor Alfonso Gallegos. Por último, pero no menos importante, tenemos el placer de presentaros a Fray Gustavo Camarena, un sacerdote natural de México muy querido en Chiclana en las fronteras. Sus amigos lo describen como una persona divertida, ruidosa, ocurrente y siempre leal, con un GPS integrado. Amante de la comida, pues siempre está probando lugares y platillos nuevos y eso lo usa en su favor. De modo que los puestos de garnachas, tacos y demás le sirven como puntos referenciales en el espacio. Así que, si alguna vez le preguntas cómo llegar a algún lugar, te llevarás al menos 10 o 15 recomendaciones de lugares para comer por el camino. Además de ser un buen amigo y compañero, es un amante de San Agustín, que conoce y estudia todo lo que pueda acerca de nuestro padre. Pero no solo para memorizar, sino para disfrutar con las enseñanzas agustinianas y para llevarlas a la oración. Y desde allí, hacer las vidas en su comportamiento y en su trato con los demás, pero siempre con buen humor. Uno de sus amigos nos indica que otra de las cosas que siempre ha visto en él es el gusto por convivir con los jóvenes, integrándose con ellos y viviendo como uno más de la comunidad, acompañándolos y compartiendo sus experiencias comunitarias. Hasta hace zumba con nosotros. Recuerda que cuando nos visitó aquí, en Chiclana de la Frontera, le agradó profundamente ver cómo lo querían los jóvenes de la Jara Andaluza y se le acercaban a él con confianza y cariño. No podemos presentarlo de mejor forma que hablando de sus virtudes y de su manera muy particular de estar en el mundo. Un corazón agustiniano sumamente inquieto que anhela la presencia de Dios. Buenas noches, Fray Gustavo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¡Qué sorpresa esta presentación! Alguna alegría y alguna lágrima me ha sacado, sí. Nos alegra mucho de tenerte aquí con nosotros y a continuación te vamos a hacer una preguntilla un poco más personal. ¿Preparado? Listo. ¿Qué sentiste cuando te llamó el provincial haciendo el camino de Rocío? Ay, Dios. Pues, ¿qué te diré? Esa llamada del provincial en el camino de Rocío fue para irme a estudiar a Roma y pues significaba en parte tristeza por dejar Chiclana, que fue mi primer ministerio sacerdotal y pues por tanto, y lo demás pues obediencia, ¿no? Para cumplir lo que me pide. Para todos nosotros también fue mucha tristeza, pero también mucha alegría por ti. Vamos a continuar con el pequeño juego que hemos hecho con anterioridad de la asociación de palabras, ¿vale? Yo te digo una palabra y tú cuando puedas pues me respondes con lo primero que se te pasa por la cabeza. Vamos allá. ¿Vale? Fraile. ¿Vida? ¿Chiclana? Un rincón del mundo. ¿Comunidad? Familia. ¿Roma? Una experiencia. ¿Amistad? ¿Compañía? ¿Lascar? ¿Otra familia? ¿San Agustí? Inquietud. ¿San Sebastián? Oh, mi parroquia. Familia. ¿Cercanía? Y por último, oración. Encuentro. Vale. Muchas gracias, Fray Gustavo. Y quería recordaros también que el domingo 20 de diciembre pues la misa de acción de gracias será a las 17 horas horario de Brasil. A continuación, pues vamos a seguir con unas preguntas comunes para los tres entrevistados. ¿Vale? Tendréis más o menos dos minutillos para contestarlas. Y bueno, empezaremos por la hermana Són Raquel. Continuaremos, si es posible, con Fray Gerardo. Y por último, Fray Gustavo. ¿Vale? La primera pregunta sería ¿Cómo encajan las confrontaciones cuando surgen en tu comunidad? Pues, sí, surgen, pero digamos, no nos asusta porque nos comprendemos, nos queremos mucho. Entonces, no es un problema así grande, no es. Porque ¿a qué venimos a comunidad, no? Sabemos que cada una es diferente, sabemos que entre todas debemos de vivir en armonía, en paz. Entonces, o sea, sí, nos unimos en oración interior y en ese deseo de volver a la armonía. Pero bendito sea Dios que de veras no hay cosas así que muy llamativas, un roce normal. Porque eso pasa hasta en nuestras familias, ¿no? Y si hace falta nos damos un abrazo, de rodillas con todo cariño nos perdonamos y no pasó nada. Y sobre todo, para mí las españolas me han dado un ejemplo grandísimo de un olvido y un perdón inmediato. O sea, he aprendido mucho de eso, especialmente. Estupendo, muchas gracias, Raquel. Fray Gerardo, si quieres, tu turno. Sí, a ver, aquí tenemos una expresión que es estamos condenados a entendernos. Y es que en el trabajo cotidiano, al tener dos distintas personalidades y opiniones, a veces los ánimos se elevan, pero al final sabes que no puedes contar con nadie más y no puedes vivir enemistado o dolido por el hermano. Entonces, lo llevas al Santísimo, lo entregas al Señor y después vuelves a dialogar con él, ya con la paz de Cristo, ya en esa cordialidad, en esa fraternidad, recordando que por algo Dios nos puso juntos a todos nosotros. Estupendo, muchas gracias, Fray Gerardo. Y por último, Gustavo. Fray Gustavo. La comunicación, ¿no? Es la clave un poquito también ahí cuando estamos en familia o aquí en comunidad. La comunicación es lo fundamental, ¿no? Cuando falla esto, pues vienen los problemas o incluso el desinterés por el otro, ¿no? Entonces, hablar, decir las cosas y decirlas con asertividad, un poco también compartiendo los sentimientos y qué es lo que uno piensa y decir las cosas, pero de una manera asertiva, no ni agresiva ni nada de esto. Por eso, pues es muy fundamental en una familia o en una comunidad religiosa, pues la comunicación. Estupendo, muchas gracias, Fray Gustavo. Y la última pregunta, pues es un poco más peleaguda, pero también muy interesante. La pregunta es, ¿has experimentado dificultades en el voto de castidad durante tu vida? Pues ninguno, bueno, ninguno, pero no puedo presumir porque a la vez, a través de la vida, a través de todo lo que he vivido desde mi familia, de mi familia de sangre, yo veo que es pura gracia, ¿eh? Yo veo, porque en mi corazón sí pasó en mi mente lo del matrimonio, porque yo viví, gracias a Dios, en una familia bonita. Para mí, pues para mí era lo normal. Pero como que se me hacía poco, o sea, es algo maravilloso el matrimonio, pero se me hacía a la vez poco. Entonces ese amor que yo sentía, ese cariño, ese, yo tenía muchos amigos, estudié educación física, entonces tuve mucho roce con muchos muchachos, y en deporte y en esas cosas. Entonces, y los muchachos nos admiraban y nos decían, ¿qué chicas tan buenas, siendo tan normales? ¿Cómo se dan a respetar? ¿Cómo se dan a querer, no? Entonces, por ahí, pero ahora ya en la decisión y en esto de mi voto de castidad, yo veo que es pura gracia. Yo no me siento la valiente ni nada. Que me siento feliz, me siento plena, y me siento madre de todo el mundo. Entonces, en ese corazón que Dios me dio, pues siento que ese amor, ese voto no me cuesta, porque estoy dando ese amor que recibo de Dios a todo el mundo, ¿no? Y tentaciones así que digamos, pues yo no, pero no presumo, de veras, ¿no? Eso yo sé que es Dios. Porque veo que a algunas personas sí les cuesta hasta se llegan a salir del convento así, y se cansan y esas cosas. Lo comprendo y no me escandalizo, pero realmente tal vez encontraron su vocación. Y yo al menos aquí estoy felicísima, loquísima, de contenta, enamoradísima de mi Señor. Y quiero a toda mi orden y a mi comunidad y a mis comunidades, porque yo vengo de la comunidad de Tlaxcala, que también le guardo mucho cariño y me acuerdo mucho de ella. Muchísimas gracias, Raquel, por tu opinión. Fray Gerardo, te he visto que has estado pensando la respuesta durante un rato, así que a ver qué tienes que decirnos. Bueno, lo primero que tengo que decirles es que me llaman mi comunidad. No, claro que sí. A ver, yo, a ver, para que, una cosa que no había salido. Yo entré desde los 13 años al seminario. Y quieras que no, siempre está esa inquietud de qué hubiese pasado. Sí, obviamente eso es una voz menor, porque tienes la bendición de que te arropa una comunidad, una familia, ese amor casto que vas aprendiendo, que vas descubriendo, y que va creciendo dentro de ti, que te lleva a no fijarte en otras cosas. A veces te preguntan, porque también nos lo hacen con cierta frecuencia, ¿qué sería si no fuese sacerdote? Si no fueses religioso. La respuesta sí es, de momento, porque nunca se sabe, como te decías antes, no puedo asegurar nada, salvo que Dios es bueno con todos. Y es que no puedo verme de otra manera, porque es lo que soy. No puedo verme de otra manera, y no puedo detenerme en esas cosas, porque lo que vivo y lo que tengo es lo que soy. Entonces, yo creo que es una de las partes fuertes. Y la otra es mi comunidad. Cuando me siento acompañado, cuando me siento arropado, aun cuando estemos peleados, pero sé que la comunidad, la familia, la vida religiosa va más allá de todo, te sientes lleno, porque sabes que Cristo te ha puesto allí, y que Él te va a ayudar, te va a confortar, te va a consolar, y el amor de Cristo te va a vigorizar. Muchas gracias, Fray Gerardo. Gracias a ustedes. Y como les decía, disculpa que te corte, pero hoy es el cumpleaños del Padre Carlos, y nos hemos contado los de Londres, que somos pocos de por sí, para festejarlo, porque por la pastoral y todas esas cosas, no pudimos hasta ahora. Entonces, muchísimas gracias por haberse fijado en un servidor. Señor, esperemos que en algo podamos ayudar. Cuenten con nuestras oraciones, festejar, justamente es lo que voy a hacer ahora, y lo que vamos a hacer durante toda la semana, ya no solamente como comunidad, sino como familia de Agustinos Recoletos, sobre todo en esta dimensión juvenil. Pues nada, te despedimos, muchas gracias, y seguro que de parte de todos los que estamos aquí, felicidades al Padre Carlos, y pasarlo bien, y mucho festejar. Bueno, seguimos con nuestro último invitado, Fray Gustavo. ¿Algo que decir ante esta pregunta? Pues preguntabas que, pues dificultades en el voto de castidad, ¿verdad? Exactamente. Sí, cuando llegan, que las hay, no es nada que con la oración, con el encuentro con Dios y la fuerza de voluntad, pueda salir adelante, ¿no? Principalmente vemos esto como, es un don de Dios, ¿no? Es un don de Dios, un don de un amor, no es un amor egoísta, es un amor, como decía San Agustino, un amor difusivo, ¿no? Entonces, esto da para una amplitud de campos para amar, ¿no? Entonces, pues en ese sentido, la castidad, las dificultades, o los momentos duros, pues siempre, pues fundamentado en el Señor, y acordándose de ese momento de profesión, ¿no? Yo profesé esto, y Señor, pues sigo, sigo el camino que me propusiste, y que yo he aceptado, y he dicho un sí, ¿no? Principalmente, verlo como un don de Dios, como un regalo, una gracia, decía Sor Raquel, y seguir adelante allí. Estupendo, muchas gracias, Fray Gustavo. Y bueno, ya que nos va quedando poquito, pues vuelvo a dar la palabra a mi amigo Alberto, que va a seguir con la siguiente parte. Muchas gracias, Nacho. Y es que, antes de tener que ir ya, comenzando con la despedida de este bonito ratito que hemos pasado todos juntos, tenemos un último aviso con el que completamos las actividades de la Semana del FestiHab, y es que el sábado 19 se realiza el concierto de oración a las 15 horas de Centro México. Y ahora sí, nos toca dar paso a la despedida, y es que cada entrevistado con los que hemos contado hoy, en este caso, Sor Raquel y Fray Gustavo, os ponemos una última vez a prueba con un minuto de publicidad en el que tenéis el tiempo para, si queréis dar algún comunicado, para decir lo que más oportuno os parezca, así que, paso primero la palabra a la hermana Sor Raquel. Muchas gracias, muchas gracias por esta invitación, la verdad, sí, soy un poco tímida y dije, a ver cómo sale esta cosa, pero bueno, ya va a concluir. Pues muchas gracias por su invitación, y están invitadas las jóvenes a que, si el Señor la llama a lo que sea, que siempre será bueno la llamada del Señor, que den el paso, un fray le me dijo, el primer paso es el más difícil, pues si es algo bueno, den el paso, hagan la experiencia y respondan con generosidad, con valor, ¿no? Y también, pues, les invitamos a venir aquí a Chiclana a participar de la espiritualidad de Madre Antonia, que es fundadora de este convento y tres más, y está también en camino su causa de reatificación. Entonces, también sería bueno que conocieran un poco más de su historia, pero acercarse aquí o algún medio, a ver si el Padre Gustavo nos ayuda con el Padre, el Padre, ya sabes, el Padre de, ¿cómo se llama? El que está llevando la causa de nuestro Padre, no lo comprometo, pero ya sabes, ¿eh? Entonces, que todos los chavales que nos estén viendo también se hagan amigos de Madre Antonia, si quieren pedir reliquias, si quieren pedir estampas, y todo el mundo que quiera estampas, pues, que nos las pida, y, pues, no sé, que vengan aquí a visitarnos, si también quieren hacer una experiencia con nosotras, vocacional, pues, que cuenten con nosotros, y no sé qué más, y que, no sé, que ya saben, que si quieren venir a tortas, tienen que venir hasta acá. Por las tortas de almendras, ¿eh? ¿Verdad? Que sí. Bueno, no sé, no soy muy, no estoy hablando muy espiritualmente, pero es que, me están haciendo esta agua a la boca, pensando en las tortas. Y un saludo, un abrazo muy fuerte a todos, a todos los queremos mucho, de parte de toda la comunidad, y muy unidos en la oración, nuestro padre San Agustín, y con toda nuestra familia agustiniana de todo el mundo. Pues, ¿yo qué tengo que decir? Pues nada, estamos festejando, estamos festejando, en primer lugar, 25 años de las juventudes Agustinos Recoletas, de las GAR, desde que comenzó este movimiento juvenil, compartir el carisma Recoleto con los jóvenes, y también festejando 400 años de la provincia de San Nicolás de Torentino, una provincia misionera, que estamos llevando por lema siempre en misión, ¿no? Siempre en misión, una misión permanente, y desde aquí, pues desde los jóvenes, pues compartir esta alegría de ser misioneros, ¿no? Misioneros donde nos corresponde estar, donde el Señor nos llama, y ahí poner nuestro granito de arena en la, pues en el anuncio de la buena noticia del Señor, ¿no? Pues este gran aviso, pues también, pero es un gran aviso de fiesta, ¿no? Invitar a todos aquellos que nos están viendo, pues a través de esta transmisión, a que participen en las actividades de esta semana, los jóvenes van a estar participando en el reto JAR, de una manera virtual, y pues el próximo sábado ya lo comentaron, ¿no? El próximo sábado tenemos un concierto oración que se transmite desde la ciudad de Querétaro, en México, y el domingo una misa de acción de gracias, ¿no? Dar gracias a Dios. Y ya lo decía Raquel, ¿no? Pues también el momento publicitario, pues animar a todos aquellos que tienen una inquietud vocacional, pues que toquen nuestras puertas, ¿no? Estamos para escucharlos. Aquí está Fabián, Fray Fabián, que es el promotor vocacional de toda la orden, de, bueno, perdón, toda la provincia. Y esto, ¿no? Si tú tienes inquietud, si tienes ganas de seguir a Cristo más de cerca y lo quieres hacer desde el Carisma Recoleto, pues bienvenido, ¿no? Gracias. Gracias. Estupendo. Muchas gracias a los dos y por último agradecer otra vez a todos los invitados primero y a todos los participantes los que nos estáis viendo desde Latinoamérica, desde Europa, desde todos sitios. y a continuación, bueno, pues nos presentarán un poco las actividades que se van a llevar a cabo en esta semana de festejar. Muy bien, pues muchísimas gracias por ser la sede del inicio de la presentación del festejar Chiclana de las Fronteras, Cádiz, sur de España, un rinconcito del mundo maravilloso. Los chiclaneros tienen la costumbre de decir que Chiclana te hace volver y no solamente los chiclaneros, también los que a menudo hemos tenido la oportunidad de estar en aquellas maravillosas tierras con esa bonita gente, de verdad que Chiclana te hace volver. Gracias por este momento agradable, compartido, de fraternidad, de amistad y de alegría. Las JAR son el rostro joven de nuestro carisma Agustino Recoleto y tienen la fuerza y el vigor de entusiasmarnos también a los religiosos, a las religiosas, a las fraternidades seglares en esta experiencia común de encuentro con Cristo al estilo de San Agustín. Entonces, muchísimas gracias a todos. Efectivamente, seguimos invitando, seguimos animando a que participen en todas las actividades del festejar. estamos celebrando como familia los 400 años de nuestra provincia de San Nicolás de Tolentino. Entonces, queremos que esto no pase desapercibido entre los jóvenes que forman parte de los grupos de las JAR, que recorren el itinerario Agustino Recoleto, el itinerario JAR como un camino para el encuentro con Cristo, el encuentro con los demás, el encuentro consigo mismos y un camino para descubrir lo que Dios les está pidiendo para vivir en misión. Gracias a todos, Dios les bendiga y solamente recordar que las actividades pues las iremos publicando a través de las redes sociales de nuestra provincia de San Nicolás de Tolentino, en los grupos de WhatsApp, en las historias de los perfiles de Facebook, pero bueno, del 14 al 18 de diciembre hemos hecho diferentes grupos para realizar retos, retos JAR de forma compartida y con una visión internacional de las JAR. Después, el 19 de diciembre tendremos nuestro concierto, oración, festejar, será sede en la ciudad de Querétaro, en México, se transmitirá en vivo por Facebook y la hora será en torno a las 15 horas, perdón, a las 15 horas, ahora Centro México, ya se les mandará también el horario y por último, el domingo, próximo domingo, dentro de ocho días tendremos la clausura del festejar desde Manaos, Brasil, allá tendremos la Eucaristía de Acción de Gracias que se transmitirá también en vivo. Sin más, agradecerles a todos, decir que ojalá este proyecto de festejarnos, entusiasme a todos en la vivencia del carisma Agustino Recoleto, sobre todo entre los jóvenes y que a pesar de que estamos en pandemia y que ya estamos un poquito cansados y que a lo mejor estamos saturados de estar conectados a las redes sociales, ojalá también esto sea un modo de descansar, de celebrar, de compartir y de vivir, vivir la vida al estilo de San Agustín en el seguimiento de Jesucristo. Muchas gracias a todos, no sé si alguien más quiere decir algo, abro los micrófonos y si no, pues al menos para despedirnos y que Dios los bendiga. Gracias, Jart Chiclana. Gracias a todos, gracias Sor Raquel, gracias Fray Gustavo, gracias a Fray Gerardo que no estuvo y pues bueno, seguimos festejando. Gracias a todos, a todos.